Hola, amigas y amigos de su programa A Buen Tiempo. Hoy nos vamos, Mayra, al Líbano. Nosotros somos los máximos. Usted viaja por el mundo entero sin pasaporte y sin dinero. Amo con nosotros. De verdad. Claro. Hoy vamos a tener una ensalada Fatouche, que es, bueno, se la quiero dedicar no solamente a la persona que tú vas a mencionar, sino que tengo que admitir, porque yo soy muy respetuosa desde donde conseguí la receta. Ajá. Esa receta es de Lili Badui, que es una persona muy de San Judas Tadeo, de la iglesia, una persona que le encanta cocinar, que inclusive tiene un negocio de comida con las recetas de su mamá. Y entonces, yo tengo que reconocer que esa receta la saqué de ahí. En una entrevista que le hicieron en un periódico para que la promovían, y yo dije, me gusta esa ensalada, hasta la quiero probar. Así que se la trajimos aquí a este programa para hacerla y para ver a qué sabe. Pues a Sumaya Bachá Arbaje va nuestra ensalada. Ella dijo que quería venir. Ah, pues bienvenido, bienvenida. Pues ya lo saben, nos vemos en breve. No se vayan. Pues Maruchi, hoy vamos a descansar un poco de la, del horno, de la estufa. Se va a prender, aquí no va a haber candela hoy. Candela por atrás. El horno. Y debo, hablando de eso, tú diste los ingredientes. No, lo voy a dar ahora. Bueno, ya lo saben que para su ensalada libanesa, Fatouch. Tenlo despacito para que lo aprendan. Los ingredientes son, pampita tostados y partidos en trocitos, lechuga, dos tomates maduros, un pepino, un cuarto taza de puerro picado, un cuarto taza de perejil, un diente de ajo, un cuarto taza de hierbabuena, sal a gusto, aceite de oliva extra virgen y un sumito de limón. Exactamente. Maruchi, tú sabes que. Parece bien sencillo, pero parece bien bueno. Es buena. Y hay una, tú lo sabes bien, porque tú lo buscaste, el ingrediente ese que es importante. El sumac. El sumac, que no lo tenemos. Yo no, no, no sé ni siquiera. Pero que es opcional también. Eso no, ella nunca lo dio, pero yo me imagino que es que no es fácil en conseguir. Parece que es, parece que es muy ácida. Es una frutica que parece que es bastante ácida. Así que. Y entonces es opcional. El que lo conozca y se lo quiera poner sabe que eso le va. Sabe donde lo compre también, porque en las tiendas que venden productos del Oriente. Sí. Puede ser que lo encuentre. Que lo que tenga el sumac como si fuera el aceite y el vinagre. Claro. Maruchi, coge tu tablita y yo te voy a explicar. Ay, te tengo mala noticia. ¿Qué? Se me perdió. No, está ahí. Ay. Está ahí, está ahí. Y vamos a ver si lo logramos. Hacer cuadritos. ¿En cuadritos? Sí. ¿No en triangulitos? No, no triangulitos. Mira, por ejemplo, si hacemos esto, mira. Ajá. Y después hacemos esto. Ah, ok. Y después aquí, tú ves. Ok. Eso es lo que, entonces hay que abrirlo y cortarlo para después ponerle el aceite. Sí, yo sé, eso traigo a mi nieto. Mira, Maruchi, sácate del horno donde vamos a hornearlo porque te va a quemar. O sea, para que se vaya enfriando. Sí, porque el horno se precalienta. El horno está precalentado a 350. Necesitamos una bandeja donde poner el pita cortadito así en cuadritos porque al final vamos a mezclarlo todo y es bueno que tenga la forma que queramos. Mira, eso es así. Voy a poner. Mira, Maruchi, tú ves, ya yo te he ido adelantando un poquito. Déjame ver. Mira, tú ves, eso es lo que yo quiero porque cuando metamos el pita en la ensalada, cuando lo movamos, que no se vean unos trozos grandes, sino que se vean cuadritos. Está bien, sigue, sigue. No, no, mamita. Siga. No, no, no. Entonces, Maruchi, tú vas haciendo tu pita. Mira. Ok. En lengüita. Tú primero, sí, primero como tú haces una, así como unos rectángulos larguitos y después lo cortas y lo abres para que quede finito. Voy a poner los que estén parejitos. Le voy a quitar la puntita aquí. Sí. Entonces, tú eres experta en eso porque en eso ya me dio perfeccionista. Mientras tanto, en un bowl de ensalada, yo voy a ir preparando un aderezo. El aderezo es, vamos a coger un poco de, vamos, vamos a coger un poco de aceite de oliva, limón o lima, 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 que las hay ahora, ¿eh? Y bonita. Y bonita. ¿Dónde estará el, bueno, lo voy a necesitar, míralo aquí. Yo voy a ir sacando un poquito de zumo de limón. Entonces aquí. Quedó, aquí yo estoy partiéndolo, tengo que sacarlo, después que lo corto, lo separo porque acuérdense que el pan pita es como doble, lo separan. Entonces yo voy a ir sacando un poquito de jugo de limón. Y si uno lo unta de aceite de oliva primero. Mira, 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 mira eso, mira. Mucho jugo. Mira, si uno lo unta de aceite de oliva primero y después lo corta. Bueno, tú sabrás, o tu técnica que tú vas a utilizar. Yo creo que es mejor. Bueno, pues. ¿Qué ustedes creen? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ven. Mira, ay, pero cuánto limón, cuánto jugo tienen estos limoncitos. Tú sabes que este es el limón del, eh, que yo nunca lo conseguía. Cuando uno hace el key lime pie. Ah, sí. Este es el limón de los callos. Ajá. Y por eso tienen ese nombre. Fíjate, un poco de limón. Hortensia. Dime, que va a sustituir a lo que nosotros ponemos el vinagre en una ensalada, que va con aceite, y en vez de aceite y vinagre va a ser aceite y jugo de limón. Mira, tú sabes que yo pienso que están viniendo muchos productos que no venían antes. Sí. Por ejemplo, esas naranjas que estaban viniendo. Y la toronja. La naranjita, naranjita. Y la toronja. Esa que tú ves en la Florida. Sí. Que son, que dan, hasta adornan. Cuando usted compre el limón este, cójalo que esté durito en vez de blandito. Que es lo contrario de cuando uno compra el limón de nosotros, o sea, el limón persa. Que cuando tú vas a escoger el limón persa, tú coges el que está más blandito, porque si tú lo coges duro, va a estar petit seco. En cambio, cuando tú compras este, que es la lima, es la compra que esté más blando, porque si está duro, es lo contrario. Bueno, ya yo tengo aquí suficiente jugo de limón. Es caro, ¿eh? ¿Eh? Es caro. Eh, la verdad es que no me acuerdo, Madre Luchy. Cuando lo vi, lo cogí y se puse tan contenta. Me puse tan contenta que yo ni pensé. Simplemente me complací el gusto de tenerlo. Entonces, aceite, limón, lleva perejil. Aquí tengo perejil. Déjame buscar. Voy a cortar un poco de perejil también. Voy a poner... ¿Qué? Hortensia, el sartén, para de una vez ponerlo... Ajá, para irlo poniendo en el horno. Oye, ¿me todavía está caliente? Mira, aquí tengo un poco de perejil. El perejil, eh... Un cuarto taza. Ok. Bueno. Entonces, yo voy a coger perejil, lo voy a picar, y voy a ir... Mayra es la experta picadora. Yo siempre he dicho que yo no soy muy buena en esto. Hmm. No me hagan decir las veces que se han cortado los dedos. Bueno. Es que yo siempre... Hortensia, hemos... Es que yo siempre tengo mi ayudante. Se ha pasado trabajo. Es que yo siempre tengo mi ayudante. Ajá, sí. Y dice, ¿qué despacio ya cortas, eh? Ajá. Mira, no hay veces que yo me he llevado el esmalte de la uña. ¿A ti no te ha pasado? Sí, claro. Se me ha ido la uña. El esmalte de la uña. No, y eso, eso... Mira, cuando tú coges ese cuchillo, te pasas por la uña, tú sientes una... No te cortas, porque la uña te protege. Pero tú sientes una sensación bien rara. No me gusta. No me gusta. Y tú dices, y menos mal que los esmaltes no son de colores, porque cuando tú tienes un esmaltes rojo, se ve en la... Y además, por eso no se debe uno pintar las uñas cuando el que cocina, para que no pasen esas cosas. Para que cuando usted se corte nada pase. Sí, me va a faltar un poquito de... ¿Cuánto que tenemos que hacer esto? ¿Eh? Bueno, tú pones ahí lo que tú quieres. Ok. Y además, lo que sobra... Lo que pasa es que esto se deja comer más fácil. Lo que sobra, no lo comemos aparte también. Por eso, que se deja comer fácil. Aquí nada sobra. Gracias a Dios. Sobre todo en este programa. Gracias a Dios. Sí. Que nada sobra. No. Ni nada sobra, ni nada falta. No. Es verdad. Porque aquí Dios provee. Esa es la historia. Tú no lo has pensado eso, Maruchi. Claro. Yo la vida la vivo así, día por día. Y la vivo pensando que Dios se va a ocupar de mí. Y que voy a vivir confiada en que yo soy su hija. Y que de alguna manera... Pero claro que uno tiene que vivir confiado, pero siempre sabiendo... Tú haces todo lo que tiene que hacer. Que tiene que hacer. Porque si no fuera como una fe, como medio cínica, como medio esperando que todo me lo dé papá Dios. Por la noche, por la noche, por la noche. Casi siempre. O sea, mi hija me manda un... O sea, la mayor. Ajá. Ella me manda un correo. O sea, un WhatsApp. Ajá. Y siempre me pone, hice lo mejor que pude en el día de hoy. Y yo siempre le contento y yo también. Y a veces hay una de ellas que dice, yo no pude. Oye, no hice disparate que yo sabía que estaban haciéndolo muy mal. Así que confiado en eso, nos vamos a una pausa de que todo va a salir bien aquí hoy. Y yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.